Muy buenas camaradas, soy su compa el Bucana Fishing Channel, es un honor estar de nuevo con ustedes Aquí viene mi compa Tony con nosotros ¿Qué onda compa Tony? ¿Ya listo para la aventura? Ya, güey, vamos Una mordita ahí, mijo, mamá No, que eres bien manchado tú Ándale, nomás una mordita, mijo No, 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 mira, fuera, cura nomás, le voy a una mordita Te lo voy a tragar de los hijos más que te le te pague No, no, viejo ¿Cuándo me has visto? No, que eres bien colgado, güey, eres bien colgado, güey Mira, güey, mi chata eres bien colgado, güey, porque eres así, güey No, que me quedas tragado, güey Ahí trae los perry de Elin ¿Qué pasa, güey? Bueno, camaradas, ya me he venido a otro video de pesca más con los camarones A ver que sale y con la chingada, está diendo mucho calor aquí Vemos a la marina, es un pinche palometa que estoy subiendo en el Facebook con la chingada Pinche palometería, gentío que va a ver y con su chingada madre Bueno, pues camaradas, aquí vamos llegando al segundo puente de la marina Ahí está, para el torneo, mira Está toda la racita Venga, bienvenidos a un video más En mi canal, venga, compa Saludazo, mijo Es tu momento, padre, de brillar Ay, viejo, está estrenando carrete, viejo Venga Ahí nuestro amigo Desde Saltillo nos mandaron a este carretón, mira Soy su compa, el Bucana Fishing Challenge ¡Viva la pesca! ¡Vámonos! Chócalo, mijo Eso, cinco Eso Saluda, saludos Venga Ahí viene mi compa Sí viene, compa Ahí viene mi amigo prendido Mi seguidor del canal Ahí está, mira, una mona, güey Una mona Eso sabe en buena frita, mijo Ánimo, pa Ok, amigos Así empezamos nuestra pesca Venimos a las fiebres de las palometas Esperemos tener alguna captura A ver lo que Diosito nos da Y pues nada, pues Los camaroncitos Los mejores camarones vivos de Mazatran Nos pueden encontrar con mi amiga Lucy En la olímpica Venga, vamos a darle con todo, amigos Ahí nomás Ahí está ¡Jimmy! Te vienes de pescar solo con el Homero Ahorita tampoco le dije nada Pero no hay pedo Dice mi compa que te pesca un baño, Jimmy Mira qué buena gorra trae el viejón, eh Puro mero fishing, mira Ahí está, mira Ánimo a la orden Toma, perra de esto, pa Como que lo golpeó alguna Algún barco Vean cómo está ese macho ahí anda Aturdido Ahí va mi compa Róveselo Vamos a ver si logran sacarlo Ahorita Ahí viene pa' la orilla ya, güey Es todo, mi compa Ahí saca un buen burrito Un roncachón Amigos, ahí venimos Con nuestra primera captura Una captura chica Ah, bueno Pero mira Ya lo extrañábamos Jura el toro, bebé ¡Hola, niños! Por afuera Vámonos Seguid tirando, chavales Bueno, pues, amiguitos Ahí están rifando mis compas Con la atarraya Esperemos y que también tengan Muy buena pesca La última vez Nos tocó subirnos aquí Cuando había marea alta Pero ahorita ni de pedo Nos podemos subir Estamos muy gordos, plebe Mi compa con un parguillo Un parguito pequeño Para zarandear Ok, amigos Ahí venimos con otra captura más Probable que sea algún dorado O algún marlin Alguna aleta amarilla Un atún Hombre, güey Hay un chingo de esto, güey Una aleta amarilla Llevamos dos palometas Nomás que las liberamos Porque estaban embarazadas, mijo Ah, mira Amigos, aquí tenemos Al tercer lugar Nuestra amiga Emily Del Torneo Colima Muchas felicidades, amiga Gracias Aquí andamos pescando otra vez Es todo Viene con su amiga Amiga, saluda Para el YouTube Tania Tania Venga Mucha suerte, amigas Gracias, gracias A ver qué sale ahorita Ánimo Bueno, pues, amigos Aquí nuestro amigo Tony Con un buen pez globo Nuestro amigo Tony Ahí está nuestra amiga Tania Con su primer captura Ay, se reventó Se reventó Se soltó Bueno, ni modo Se le soltó Intento uno Intento uno y va El que sigue El que sigue Vamos a seguir Bueno, pues, camaradas Aquí ya se van mis novios Vean nomás Que muchos tan guapos Morenitos Andan buscando Andan buscando Romeriza Unas palabras que tengan Antes de irse, amigos Amiga, Tania Hasta ahorita ¿Qué te está pareciendo Tu primer pesca? ¿De mentira? Ya se te fue Se te fue una captura Pero esto todavía no acaba, eh A ver si nuestra amiga Emily También Va a sacar algo Bueno, pues, amigos Vamos a meternos aquí Con la lisa macho Ahí anda Ahí la vienen siguiendo Desde allá Pero vamos a hacer el favor De ir por ella ¿Van quién va llegando aquí? El chef Antonio ¿Cómo estás, amigo? ¿Así es? Llegaste al puro momento, mijo ¿Por qué? Vamos a rescatar Vamos a pescar Vamos a pescar a mano, mijo Sin nada Un maratí Una tonina Venga Bueno, pues, amigos Pescando a mano Un lujo marino Acabo de agarrar una lisa Está bien grande, eh No sea por la pesca No importa de qué manera Sí, no importa como sea, eh Venga Ya duelo Como que la golpeó La golpeó algún barco, güey La lancha que pasó ahorita La lancha que pasó, piega Sí Está temada, güey Es para Para zarandear Ahí está, güey Ahí está, güey Venga A ver, grábala ahí Muestrala ahí, Tony Para que se vea la gente Ahí está chingando Lo que es para ganar Para ganar unos likes, güey Ya, ya Está bien grande A salir Nada Acabo de ganar un beso, güey ¿Cómo te fue Nayarit, viejo? ¿Fuiste a pescar? La firma ¿Y qué tal la pesca por aquellos lados, viejo? La neta, güey Tenemos que ir para allá, güey El famoso Astoner Ahí han subido Rovalos gigantes, ¿verdad, mijo? Sí, güey De 15, 20, 24 kilos De 15 kilos para arriba Los rovalos Imagínate uno de esos, Michelle Es lo que estamos buscando A ver cuándo se nos hace Así que Tenemos Tenemos pendiente una pesca Para allá, amigo Así es Ánimo Ya está Ya está, mijo Ahí está nuestra amiga Tania Eso, eso Ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Vamos a ver qué es Parece palometa De 3 kilos Me voy a meter por él Me voy a meter por él Ahí viene, ahí viene Ya, sácalo, sácalo Ahí está Ahí está la primer captura De Tania Muchas felicidades, Tania Gracias Vean, amigos Un parquito Este vamos a librarlo Porque a aquellos Se le está haciendo agua la boca Aquellos dos Lo quieren zarandear Procedemos con la liberación Y felicidades, Tania Gracias Pesca responsable, amigos Ahí se va No se quiere ir No se quiere ir Ahí se fue, miren Venga Ok, mi gente bonita Así es, pedimos el video Del día de hoy Recuerden darle like Suscribirse Compartan Compartan Activen la campanita Nos vemos en próxima aventura Yo y su compa El Bucano de Fishing Channel Y que Viva la pesca Vámonos Gracias Gracias.